Es momento de entrevistas, acompáñenme a este lado del estudio, porque vamos a hablar del proceso para la elección de la defensora o el defensor del pueblo. Para ello, quiero ya darle la bienvenida en esta mañana al senador Rubén Gutiérrez, que está con nosotros. Senador, un gusto tenerlo en la VIA y ALA. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. ¿Cómo está Milton? Muy buenos días. Gracias por el contacto. Un saludo cordial a todo el equipo de trabajo de AVIALA Televisión. Muchísimas gracias a usted por brindarnos estos detalles. Y ya ayer ha concluido esta nueva etapa del proceso que se lleva adelante para la elección de la defensora o defensor del pueblo. ¿Cómo se ha llevado adelante? Sabemos que son ya por los medios de comunicación en general 16 los que han quedado. Pero coméntenos un poco cómo ha sido esta última etapa que se ha llevado adelante, por favor. Bueno, esta etapa ha sido la más intensa, Milton. ¿Por qué digo la más intensa? Porque hemos tenido que evaluar a 66 postulantes, de los cuales solo 16 han cumplido los 10 criterios que exige la convocatoria. Intensa porque hemos tenido presiones internas, nos han presentado muchas solicitudes de reconsideración, han existido reclamos. Claro está, cada postulante inhabilitado no se queda así. A nadie le gusta quedar fuera de la carrera. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado un trabajo objetivo, transparente, como corresponde en el marco del reglamento. Y bueno, vamos a continuar en ese sentido. Hemos evaluado 10 criterios, como le decía, desde la experiencia en derechos humanos de 5 años. Es altamente específica la convocatoria. Además, también hemos evaluado a aquellos postulantes que han acreditado su experiencia de trabajo en instituciones como la Defensoría del Pueblo, los servicios legales integrales, en los departamentos y en los municipios. Consecuentemente, también hemos evaluado lo que significa la producción intelectual, las publicaciones, investigaciones en derechos humanos, el título profesional también es un plus, así como los posgrados, diplomados, maestrías, doctorados en derechos humanos. Tiene que cumplir esa relación, tiene que guardar con la actividad principal, que es la Defensoría del Pueblo. Muchos postulantes presentaron efectivamente maestrías, doctorados, pero en otras áreas que no necesariamente están relacionadas con la función del Defensor del Pueblo. Además de reconocimientos, docencia, capacitación en calidad de expositor en derechos humanos. Entonces, esto es la evaluación de méritos que nos ha permitido ya concluir, en base a estas 16 personas que han cumplido, y hay buenos currículos, buenos profesionales que se han esmerado, que han hecho activismo realmente en derechos humanos, han cumplido entre dos o tres personas los diez criterios porque han pasado toda su vida haciendo activismo en derechos humanos desde las instituciones públicas, así como desde las instituciones privadas. Claro, y por supuesto, el trabajo se ha intensificado ya en este último tiempo. El reglamento establece, por supuesto, que tengan que cumplir una serie de criterios. Diez, me dice usted, pero pueden ser menos. ¿Quién haya cumplido más criterios tiene algún tipo de puntuación especial, senador? ¿Tiene más ventajas en la siguiente etapa? Claro está. Quien haya cumplido con los diez criterios ya tiene una cierta ventaja porque ha demostrado la totalidad de los criterios que ha exigido o que exige el reglamento. Si bien hay un mínimo de seis criterios de los diez que deben cumplir para pasar a la siguiente fase, pero los que ya tienen los diez, obviamente, han cumplido el 100% de las exigencias conforme a la convocatoria. En la entrevista pueden desenvolverse con relación a las respuestas que van a brindar a las preguntas que nosotros vamos a formular, claro está, con relación al conocimiento de la Constitución Política del Estado, conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Además, debe conocer sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas originarios campesinos. Ese es un criterio. Un segundo criterio también se le va a consultar y preguntar al postulante en la etapa de las entrevistas conocimientos sobre la normativa del defensor del pueblo, es decir, la ley 870 y sus decretos reglamentarios. También están los principios y mecanismos de protección de los derechos humanos. Entonces, sobre estos tres criterios va a versar la entrevista. Se está organizando una batería de preguntas, es decir, un banco de preguntas, por cada criterio 30. En total, 90 preguntas va a contener el banco. Consecuentemente, de estas 90 preguntas, como mínimo, se le va a aplicar por sorteo. El postulante va a recoger por sorteo una pregunta y, consecuentemente, esa pregunta se le va a formular. Esta pregunta ya utilizada o aplicada ya no puede volver nuevamente a ser utilizada y aplicar accidente postulante. Vamos a nutrir con otra pregunta del banco de preguntas. Entonces, así está prevista esta etapa de las entrevistas que va a arrancar este próximo lunes. La sesión está convocada a las 9 de la mañana. Hemos quedado el día de ayer. Consecuentemente, hasta el día miércoles tenemos como plazo para llevar adelante esta fase de las entrevistas. Solamente una precisión, senador. De las personas que han quedado fuera de la carrera, ¿existe la posibilidad de que tengan alguna apelación? O ya, las 16 quedaron y nadie más pasa. Y ya nadie más. Las decisiones de la Comisión Mixta de Constitución son irrevisables. Entonces, los actos administrativos y legislativos, cada una de las fases, precluyen cuando se concluye cada una de estas etapas ya están concluidas. Entonces, ya no pueden exigir, aunque nos han presentado varias notas, nos han presentado acciones de inconstitucionalidad concreta, revisión extraordinaria. Pero estos recursos, estos mecanismos que utilizan, con todo el derecho, desde luego, los postulantes inhabilitados, bueno, no prevén nuestro reglamento. Nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo conforme establece la Constitución, la ley y, fundamentalmente, nuestro reglamento que ha sido aprobado por una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Senador, pasamos ya, usted lo decía bien, a la etapa de las entrevistas. Los 16 candidatos estarán, por supuesto, respondiendo a esto. Una precisión en ese tema. Solo responderán una pregunta de estas 90 que va a tener la Comisión de Constitución. ¿Quiénes estarán también devedores en esta etapa de entrevistas que se va a tener allá en la Comisión de Constitución? ¿Y cuántas personas, hay algún número de personas para que pasen al Pleno de la Asamblea Legislativa? ¿Serán tres, seis o el número no está definido? Es en base a quienes logren la puntuación, senador. Bueno, con relación a las preguntas, por cada criterio se le va a formular una pregunta. Conocimiento de la Constitución, una pregunta. Conocimiento de la normativa del Defensor del Pueblo, una pregunta. Y conocimiento sobre los mecanismos y procedimientos de defensa, una pregunta. En total, tres, más la exposición de diez minutos que debe presentar. En diez minutos tiene que presentar el postulante su propuesta de trabajo con relación a las visiones y retos de la Defensoría del Pueblo. Con estos cuatro criterios estaría cumpliendo su participación la o el postulante en la etapa de la entrevista. Ahora bien, en cuanto a los veedores, continúa, hasta el día de ayer nos han acompañado. Están las instituciones, personas naturales, público en general, pueden participar. Porque esta etapa es donde vamos a conocer a las y los postulantes. Son los 16 postulantes que van a constituirse a la sede de gobierno de manera presencial. Hasta el momento hemos estado revisando su documentación, desde luego. Entonces, absolutamente garantizadas, las sesiones y las entrevistas son de carácter público. Y nosotros vamos a asegurarnos para que puedan participar el público, así como los medios de comunicación que nos han acompañado. Finalmente, la tercera pregunta. El número puede variar. De las 16 personas habilitadas, puede que se mantenga a las 16 o que se reduzca a 10, 8. No se sabe. Va a depender del desempeño en las respuestas que puedan dar y en la exposición que pueda presentar ante la Comisión Mixta de Constitución cada uno de los postulantes habilitados. Senador, ¿quiénes han trabajado estas preguntas a las cuales usted hace referencia? Bueno, todavía no tenemos las preguntas porque no podemos anticipar faltando dos, tres, cuatro días. No, hemos decidido por el principio de seguridad. Y hay que dar certezas, no solo a los postulantes, sino a la población en general, de que va a ser en el mismo acto donde vamos a formular las preguntas. Claro está, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana está elaborando estas preguntas, seguramente nos harán llegar hasta hoy o hasta el día lunes. Esas preguntas van a permitir formar parte del Banco General de Preguntas. Entonces, tanto el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, así como la Comisión Mixta de Constitución, son las encargadas de desarrollar o elaborar estas preguntas que van a ser aplicadas en el mismo día en el que se inicia la etapa de las entrevistas. Senador, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿para cuándo se prevé entregar la lista de los postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para que la Asamblea elija de esas personas, que pueden ser las mismas, 16 o menos, al nuevo defensor o defensora del pueblo? Bueno, nosotros ya estamos concluyendo nuestro trabajo como Comisión Mixta de Constitución en su fase de preselección. Nos falta una etapa fundamental, que son las entrevistas. Eso lo concluimos hasta el día miércoles, Milton. El día jueves nos reunimos en una sesión para elaborar y aprobar nuestro informe conclusivo. Consecuentemente, después de 24 horas, entre el viernes, nosotros los remitimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será esta instancia, a través de nuestro presidente nato de la Asamblea, que convoque a una sesión plenaria, en la que, reunidas ambas cámaras legislativas, podamos designar al nuevo defensor del pueblo. El mecanismo es, a través de los dos tercios de la nómina de los postulantes preseleccionados que lleguen hasta esta instancia. Esto será entre el 3 y el 6 de mayo, de acuerdo al cronograma previsto en el reglamento. Senador, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala. Y, por supuesto, continuaremos también nosotros haciendo seguimiento al trabajo que realiza la Comisión Mixta. Muy amable. Milto, yo soy el agradecido. Muchas gracias por la cobertura, muchas gracias por el seguimiento. Nos han permitido realmente informar, transparentar nuestros actos. Y estaremos a la próxima convocatoria. Muy buenos días, Milto. Muchísimas gracias. El senador Rubén Gutiérrez, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, ha estado conversando con nosotros de este proceso que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se va a ingresar desde el lunes a una nueva etapa, la etapa final de la Comisión del Trabajo, que va a ser la etapa de entrevistas. De los 198 candidatos que se han presentado, 16 han llegado hasta esta etapa. Estarán respondiendo tres preguntas y tendrán diez minutos de exposición para conocer cuál es el plan de trabajo para la defensoría del pueblo en nuestro país. Y, por supuesto, después ya el número de personas habilitadas pasarán a la Asamblea Legislativa para la votación y por dos tercios elegir al nuevo defensor del pueblo. Siete de la mañana, 46 minutos. Pausa en esta primera edición de Noticias. Ya volvemos. Quédese con nosotros.